¡Vamos, Sele! ¡Vamos, Sele! ¡Dale, Sele! Sigo, para el tiempo, por favor. Maldos rápido. Sigo. Una vuelta. Llego el círculo. Sigo. Gracias. ¿Alto? ¿Puedes o la foto? No, y sabe. ¡Alto! ¿Qué? Rosul, sigo. ¡Alto! 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 Uno rojo está el primero. ¿Te parece, por favor? ¡Sigo! No te vengas muy acá. ¡Vamos, Sele! ¡Alto! 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 ¡No, yo por uno, yo por uno! Yo por uno, yo por uno, yo por los pez Uno azul. ¡Alto! ¡No! ¡Nada! ¡Tres! ¡Por dos! ¡Primero!